Mucha atención porque madres de familia de la Asociación de Viviendas 5 Estrellas de Ate piden ayuda luego del incendio que destruyó los víveres que iban a usar para una chocolatada. Si usted desea ayudarlas, preste atención al siguiente informe. ¡Que llamen a los bomberos! ¡Hala, mi... ¡Hala! ¡Hala, se flotó fuerte! Explosiones como esta alertaban del peligro que corrían los vecinos de la Asociación de Viviendas 5 Estrellas del Valle Amauta en el distrito de Ate Según testigos, el incendio se produjo casi al mediodía en el interior de un local comunal donde funcionaba también la olla común María Alegría Las madres de familia, con sufrimiento, veían como todo se reducía a cenizas Salgan de ahí, salgan, no estén al lado Ya se llamó el bombero Lenteja, azúcar, fideos, la limpieza de lejías Todo lo que es todo se ha quemado, no tenemos nada Este está refrigerando lo que quedó Un balón de gas terminó así Parte de él salió disparado a más de 30 metros del lugar Por suerte, no ocasionó lesiones Ese balón de gas explotó Explotó así de así Se fue lejos Era un llama que ardía Y salió explotando y se fue hasta allá Del material noble más arribita Y un Papá Noel que está hasta ahí Y la luna lo ha roto Este comedor popular lo ha perdido todo La cocina, el refrigerador, los enlatados, las ollas y los cucharones Además de los víveres Que serían utilizados en un compartir antes de Navidad Pero que ha sido cancelado Aquí las dos hipótesis que manejamos es O bien cortocircuito o bien alguien lo ha prendido Más de 25 familias son beneficiadas con el comedor Hablamos de casi 80 personas afectadas Necesitan todo el apoyo posible Si usted puede ayudarlas a recuperar algo de los víveres O electrodomésticos perdidos Llame al 916-624-555 El número de la presidenta de la Olla Común Por favor queremos saludar Por favor queremos saludar ¡Gracias! ¡Gracias!